ahora vamos a entrar en esto en esto los filosofías absolutamente actuales de esto se habla de las plantas hoy en día ppm y rc o sea yo les hablé y los fríos de mantenimiento que por supuesto toman las los tipos de mantenimiento que vamos a hablar este tema es el mantenimiento productivo total y se origina en japón y es parte del sistema por tanto nosotros desde desde el más o menos con guerra mediados del siglo pasado excepto hasta hasta el 2000 más o menos todo lo que se hable de japón y sale prácticamente del sistema por tanto yo con referente en lo que es todas estas herramientas de producción salen del sistema por tanto yo y el rc m se llama mantenimiento centrado en la confiabilidad y acá está la palabra confiabilidad que es con la que hemos comenzado en la clase esta es de occidente acá dice donde surgen y esta es de oriente a ver pero nosotros las empresas que hacen definitiva se muestra todo lo que está dando vuelta no es cierto y toman lo que les venga mejor lo que sea más adecuado para su empresa es importante no que todas las empresas no importa el tamaño que tengan vayan como trabajando con estas filosofías y no sé si seremos algún día una empresa de mantenimiento de plazo mundial pero bueno son esas aspiraciones que uno tiene que tener por si no uno se queda entonces estas son dos y como dos luces a las cuales uno tiene que dirigir rc m y tp el rc m es bastante interesante los conceptos que plantea el rc m porque acá dice esto esto que está con negrita es fundamental lo que hace el rc m es preservar la función del activo no el activo no es diferente cuando uno dice eso a mí me importa la bomba no me importa la función que cumple la voz no por ahí después de tal vez pueden estar diciendo no son simplemente palabras no son simplemente palabras no esas palabras nos llevan a tener una actitud entonces y el rc m además de eso lo que hace y es como bastante interesante por cuanto nos ayuda a clasificar no ustedes hay siempre por ejemplo buscamos clasificar en el diagrama de fin de pescado hemos clasificado todas las posibles causas le hemos clasificado hemos puesto en alguna de las m bueno acá lo que el rc m hace es ayudamos justamente a clasificar y la criticidad de las máquinas y equipos o sea nos ayuda a y a conocer bueno qué equipo es crítico qué equipo no crítico qué equipo es importante entonces esa clasificación que es como la abc que vimos en lote económico no es cierto de esos equipos a esos equipos a esos esos artículos a esos artículos de esos artículos 6 con en este caso esos equipos críticos no críticos de esa cuestión de clasificar porque cada uno de esos de esos rubros como podríamos decirle nos va a llevar a tener acciones diferenciadas para cada uno y eso es reinteresante entonces yo acá les hago la aclaración utilizo el tomado de la bibliografía un análisis de criticidad y que está ahí en el apunte el nombre de la persona que propone este análisis de criticidad y a ver como en todas las cosas hay otros modelos de análisis de criticidad y bueno me ha parecido fácil de entender y de aplicar de hecho aplicado en varios tesis de proyectos de graduación uno puntualmente un chico de eléctrica para una central y que tiene que hacer su proyecto de graduación y también en otros de ingeniería industrial que bueno son medio que yo más participo son las universidades pero qué es lo que le quiero decir que es un modelo corto de análisis de criticidad así se llama entonces este modelo corto análisis de criticidad lo que hace de eso ayudarme a identificar esos equipos críticos no críticos es importante o como le quieran llamar crítico menos crítico nada crítico como quiera eso eso no es cerrado si y bueno ahí está definido lo que es lo que es el equipo crítico no que es la parada tiene una incidencia muy importante en nuestro resultado del estrés ¿Y qué autor? ¿Qué es lo que estudia? La seguridad, el medio ambiente, la producción, la calidad y el mantenimiento. Todos esos ítems los tiene en cuenta para hacer su análisis de criticidad. Fíjense, cuando él habla de criticidad, toma dos aspectos. La frecuencia de falla y la consecuencia de la falla, ¿sí? Y con esas dos componentes determina la criticidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? La frecuencia y la consecuencia, ¿no? Las dos, ambas las dos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, si, por ejemplo, en el caso de frecuencia, se dice la cantidad de veces que se presenta un evento considerado como falla. Fíjense, en un año, para poder hacer este análisis de criticidad, tenemos que estudiar los registros, ¿sí? Por eso, en algún momento del tema, yo he deslizado que, así como he mencionado que la estadística tiene mucha importancia en el mantenimiento, lo otro que tiene mucha importancia en el mantenimiento son los registros, ¿sí? Todo lo que registramos, todo lo que sucede, lo tenemos que registrar. Ese registro tiene que ser cuantitativo en la mayoría de las veces. Y esos registros hay que analizarlos, hay que estudiarlos. Uno le tiene que sacar el jugo, como quien dice, a eso, a toda esa información que se tiene en los papeles. Entonces, con los registros que tenemos, podemos determinar la frecuencia de fallas. Y acá se dice, va a ser alta cuando más de cinco fallas tenemos por año y se le asigna un valor. Esta es una propuesta, chicos, de este autor. Entonces, lo que hace es valorizar. Entonces, una frecuencia de fallas que le llama media, promedio, dice, bueno, es cuando tenemos entre dos y cuatro fallas anuales y le asigno un valor 3. Cuando es baja, le asigno un valor 2 y nula 1. Entonces, todo esto que estoy haciendo yo, les voy a mostrar el resultado final como para que tengan una idea y después vamos a volver. Nosotros tenemos que llegar a esa matriz de riesgo. ¿Sí? A eso tenemos que llegar. Las matriz de riesgo se usan mucho, ¿no? Se usan en calidad, se usan en mantenimiento. Y es cuando tenemos que cotejar dos temas, dos puntos importantes. Por eso es que acá está la frecuencia y acá está la consecuencia. Y la intersección entre ellas me delimita las distintas zonas de riesgo. Y no crítico, en este caso le han puesto semicrítico el amarillo y crítico el rojo. Entonces, para sacar la frecuencia, ¿no? Ya hemos visto y le ha dado los valores de 1 a 4. Y ahora vamos a ver cómo trabaja la consecuencia del autor. Estoy hablando del autor. Y a la consecuencia la calcula de esta manera. La calcula como el impacto operacional por la flexibilidad operacional suma costo de mantenimiento y suma impacto en seguridad y medio ambiente. O sea, que acá es donde tenemos en cuenta producción, producción con mantenimiento, el costo y la seguridad del lugar, la seguridad de las personas, del medio ambiente. Son los ítems considerados para determinar la consecuencia. El impacto operacional, bueno, tiene que ver con los efectos en la producción. Si tenemos una parada inmediata en toda la planta, hay gente que le da una calificación de 10. Para una parada inmediata en un sector, un valor de 6. O sea, que impacta en los niveles de producción o calidad le da un valor de 4, se percute en costos operativos, le da 2, no genera nada 1. O sea, que cuantifica acá, ¿no? El impacto operacional. Luego, lo que veis, la flexibilidad, o sea, esa posibilidad de realizar un cambio rápido, ¿no? Esa capacidad de respuesta rápida, ¿no? Si no hay posibilidades, bueno, 4. Si existe alguna posibilidad, 2, ¿no? Y si no hay ninguna, con todas las posibilidades, o sea que es fácil esa capacidad, esa posibilidad de responder, le da de 2, ¿no? Este es, insisto chicos, es un modelo. Uno lo puede aplicar a este modelo o a otros modelos que hay donde el objetivo, ¿cuál es? Llegar a esta matriz desde allí, ¿sí? Después tenemos los costos de mantenimiento, donde también, de acuerdo a los rangos estos que determina, asigna un valor. Por supuesto que eso, cada empresa lo va a tener que hacer de acuerdo a sus valores, ¿no? Porque esto no sabemos en qué unidades monetarias está. Entonces, este trabajito lo va a tener que determinar cada uno en su empresa. Y luego tenemos el impacto en la seguridad y en el medio ambiente, ¿no? Entonces, se evalúan los posibles inconvenientes, tanto en las personas como en el medio ambiente. Y ahí le da, tenemos este rango, ¿no? Que afecta la seguridad humana, interna o externa, que da un valor alto, ¿no? Afecta al medio ambiente, daño severo y así va graduando esto. De manera que, con todos los valores que nosotros determinemos para cada uno de los equipos, vamos a determinar una matriz de riesgo. Entonces, para tal equipo tenemos tal frecuencia y tal consecuencia, y capaz que es un equipo que nos cae como crítico. Capaz que tenemos otro equipo que nos cae como no crítico. Entonces, de acuerdo a donde estemos, vamos a determinar qué tipo de mantenimiento vamos a aplicar. Porque nosotros tenemos que determinar tipo de mantenimiento, frecuencia de instrucción, quién lo va a hacer, qué se necesita para hacer, qué recursos, qué condiciones tiene que tener para poder hacer el tipo de mantenimiento que se determina. Entonces, esta es la matriz de riesgo a la cual llegamos, ¿no? Luego de hacer todo ese análisis que nos propone este autor. Reitero, hay otra. Y el TPM, yo les decía que es una filosofía de mantenimiento que, conocido desde el sistema de San Toyota, tiene algunas premisas como bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento autónomo. El TPM plantea que el primer mantenedor de la máquina es el operario, ¿no? Es esa persona que conoce el sancionamiento de la máquina y esa persona a la cual le podemos dar algunas instrucciones con respecto a, bueno, qué tipo de mantenimiento le puede hacer a la máquina, qué tipo de primer mantenimiento le puede hacer a la máquina. Por ejemplo, podría aplicar esa técnica que hablamos la vez pasada, que era la técnica donde se aplican los sentidos, ¿no? El olor, el tacto, ¿no? El oído, auditivo. Y, bueno, este tipo de mantenimiento, yo tengo esta filosofía de mantenimiento del TPM, como todos los japoneses, ¿no? Plantea que esta es una responsabilidad de todos. No es solo de un área, no es el área de mantenimiento la responsable. Esto los japoneses lo trabajan bastante, lo tienen bastante internalizado. Lo mismo sucede cuando uno estudia el tema de calidad, en lo cual ellos siguen, ¿no?, como pioneros. Y, bueno, también la calidad atraviesa toda la estructura. No es solo de la gente de calidad, del área de calidad, del laboratorio de cosas de calidad. Esto no va más, ¿no? Y acá en TPM pasa lo mismo. El mantenimiento, toda la estructura, toda la empresa es responsable de esto. Bueno, en TPM, ahí aparecen una serie de palabritas que las vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que queda del cursado, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder tener un buen mantenimiento, un buen mantenimiento correcto, como dice la definición, tenemos que hacer uso de otras herramientas. Nada es solitario, ya lo sabemos. Nada es solitario, ya lo sabemos.